Hoy en viernes y me voy a janguear El caso tuyo yo lo voy a bregar Te voy a buscar, baby, apaga el celular Todo el mundo ready que vamos a entrar Llegamos a la disco, 20 botellas 30 mil pa' gastar, nadie le va a bajar La nota en alta, la baby se pega Porque ella vino a perrear Yo vivo como un árabe Tengo baby que me llaman Y me dicen que quieren conmigo a la vez Están ciegos, ustedes no me ven Que yo vivo como un árabe Tengo baby que me llaman Y me dicen que quieren conmigo a la vez Ella es explosiva, prendió de la sativa Después de la tercera cacha toma la iniciativa Provocativa, tus nalgas son nutritivas Perreo musulmán pa' que te pongas sensitiva Vela la que está fronteando con el comando Baby no es juego, yo rápido te mando caliente Ella es la de ella y yo pa'l frente Me dice que lo siente, que quiere corriente Y sin ropa interior, gente alrededor Baby sigue sudando Yo disfruto tu olor Y como un temblor Baja y sube como ascensor Este domingo nos vamos para el resort Porque yo vivo como un árabe Tengo baby que me llaman Y me dicen que quieren conmigo a la vez Están ciegos, ustedes no me ven Yo vivo como un árabe Tengo baby que me llaman Y me dicen que quieren conmigo a la vez Entonces ustedes no me ven Yo vivo como un árabe En busca de un tesoro En el camino hay puta Pero en el tejamo hay oro Mi sortija cuesta más que el anillo de Frodo Y mi flota es cojona Como una puta en periodo ¿Y quién diría? Parece pornografía En la calle anda seria Y algo que ella se ría Con el piquete de ser una mujer fría Que maquillaje está pa' la cara de aborrecía Es adiós, te prendes más que yo Pero sigues fumando que aquí nadie se quejó Yo sé que arrebatas cuando se chinga siente mal Te pones a hablar malo si te escucho a tu mamá Hey, adiós, tú prendes más que yo Pero sigues fumando que aquí nadie se quejó Yo sé que arrebatas cuando se chinga siente mal Te pones a hablar malo si te escucho a tu mamá Yo vivo como un árabe Tengo baby que me llaman Y me dicen que quieren conmigo a la vez Entonces ustedes no me ven Que yo vivo como un árabe Tengo baby que me llaman Y me dicen que quieren conmigo a la vez Están ciegos ustedes no me ven Mío 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 Gordi El sonido, wey La empa, yeah Doble W W